Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Coautitlán. Las videocápsulas educativas en el reforzamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Fundamentos de Auditoría en la FES Coautitlán. Tema, Pruebas selectivas de auditoría. Asesor de tesis, el Dr. Argenís Iván Mejía Chavarría. Presenta, Silvia Susana Rivera Ramos. Las pruebas selectivas de auditoría. De acuerdo con el Boletín 50-20 de la Comisión de Procedimientos en Auditoría del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, menciona que es el muestreo que será la selección de partidas que estarán sujetas a la aplicación de procedimientos de cumplimiento o sustantivos, a menos de la totalidad de los elementos que forman o integran el saldo de una cuenta tipo de información o clase y transacción, de tal manera que todas las partidas o información a muestrear tengan la misma oportunidad de ser seleccionadas y que permitan al auditor obtener y evaluar la evidencia comprobatoria de la auditoría respecto de la característica del universo para llegar a una conclusión respecto del mismo. Según Santillana 1992, sostiene que es un método mediante el cual se obtiene conclusiones sobre las características de un conjunto numeroso de partidas mediante el examen de un grupo parcial de ellas. Según Rodrigo Stupiñán, la prueba selectiva o muestreo es un procedimiento técnico específico que un auditor debe emplear para extraer conclusiones de un extenso conjunto de partidas. Este método implica examinar un subconjunto de las mismas, lo que se conoce como pruebas selectivas o muestreo. El conjunto de partidas cuyas características se desean analizar se denomina universo, mientras que el grupo de partidas seleccionadas para ser revisadas se denomina muestra. Evidencia objetiva, suficiente y competente. De acuerdo con Tapia 2019, menciona que es importante destacar que el auditor deberá obtener evidencia de auditoría suficiente y precisa para tener conclusiones razonables mediante las cuales puedan emitir su opinión y el informe de auditoría. La evidencia comprende de documentos fuente y registros contables subyacentes a los estados financieros, la información colaborativa de otras fuentes. Evidencia objetiva, suficiente y competente. De acuerdo con Tapia 2019, menciona que es importante destacar que el auditor deberá obtener evidencia de auditoría suficiente y precisa para tener conclusiones razonables mediante las cuales puedan emitir su opinión y el informe de auditoría. La evidencia comprende de documentos fuente y registros contables subyacentes a los estados financieros, la información colaborativa de otras fuentes. Existen ocasiones en donde el auditor obtiene evidencias utilizando la ausencia de información la negativa de la administración, la suficiencia que será la medida cuantitativa de la evidencia de auditoría, depende de la valoración realizada por el auditor de los riesgos de error, la adecuación que será la medida cualitativa de la evidencia de auditoría. Es decir, de su relevancia y fiabilidad para sustentar las conclusiones en las que se basa la opinión del auditor. Las fuentes de evidencia de auditoría se obtienen más seguridad cuando la evidencia de auditoría es obtenida por fuentes diferentes o de naturaleza diferente la información procedente de fuentes independientes de la entidad que el auditor puede utilizar como evidencia y puede incluir confirmaciones de terceros, informes y analistas y datos comparables sobre competidores. Para contar con una evidencia competente y suficiente, es imperativo. Será relevante cuando ayude a la auditor a llegar a una conclusión respecto a los objetivos de auditoría. Y será auténtica cuando, es verdadera en todas sus características y al obtener evidencia de las partidas seleccionadas, el auditor debe usar criterio profesional para determinar el riesgo de mostrar apropiado en la auditoría y diseñar procedimientos para asegurar que este riesgo se reduzca a un nivel aceptable. La importancia relativa. Respecto a las pruebas en auditoría, tiene una conexión lógica con la finalidad de procedimientos de auditoría, o su pertenencia y en su caso con la afirmación que se somete a una comprobación. La relevancia será un conjunto determinado de procedimientos de auditoría que puede proporcionar de evidencia. Que sea relevante para las afirmaciones establecidas, pero no para otras, incluye la identificación de condiciones indicativas para la ejecución de control y las condiciones que indican la desviación con respecto a la ejecución adecuada. Mientras que la fiabilidad será la confirmación de la información que se utilizará como evidencia de auditoría y, por lo tanto, de la propia evidencia de auditoría se ve afectada por su origen y naturaleza así por las circunstancias en que se obtiene. Se encargará de fuentes externas independientes de la entidad, la evidencia de auditoría obtenida directamente por el auditor es más confiable y en forma de documento es más honesto que la evidencia obtenida verbalmente. La importancia relativa. De acuerdo con el Consejo para los Estándares de Contaduría Financiera, dice que es la magnitud de una omisión o declaración errónea de la información contable, que indica la probabilidad de que el juicio de una persona razonable, que confía en la información sea modificada o detectada por la omisión o declaración errónea. Como señala la SAS número 47, exige al auditor a formar un juicio preliminar sobre los niveles de importancia relativa, con fines de auditoría siendo su finalidad en concentrar la atención del auditor en las partidas más significativas de los estados financieros a determinar la estrategia de auditoría. En otras definiciones de importancia relativa. Responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa de planificación y ejecución de una auditoría de estados financieros. El auditor determinará los niveles de importancia relativa a aplicar de dichos tipos concretos de transacciones saldos contables o información a relevar en la determinación de la importancia relativa, para los estados financieros y para la ejecución del trabajo a planificar la auditoría la importancia relativa, tiene aspectos tanto cualitativos como cuantitativos. Puede resultar necesario revisar la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto debido a un cambio de las circunstancias ocurridos durante la realización de la auditoría, al diseñar el plan de auditoría el auditor, establece un nivel aceptable de importancia relativa a modo de detectar en forma cuantitativa las representaciones erróneas de importancia relativa. Riesgos de auditoría. Deflies 1996 menciona que, es aquel que existe en todo momento cualquiera, sea la posibilidad de que el auditor emite información narrada, por el hecho de no haber detectado dichos errores o faltas de la información. El boletín 3030 menciona la importancia relativa y los riesgos de auditoría abarcan la posibilidad de que se produzcan errores significativos y que el sistema de control interno contable no sea efectivo en la prevención, detección o corrección de dichos errores de riesgo de control, el auditor debe considerar de riesgo de detección, originado por las incertidumbres en la aplicación del muestreo, así como los prominentes de otros factores. Un riesgo inherente es aquel que va desde algún error mínimo de una operación hasta errores que presenten, una importancia relevante de forma individual o en conjunto que no se pueda controlar fácilmente su origen, puede estar en los riesgos ligados al sector de la empresa auditado, desarrolla sus actividades incluso afectadas por su situación a nivel macroeconómico. Las circunstancias motivadoras del riesgo inherente se clasifican en dos grupos, las condiciones de riesgo inherente, que están ligadas a factores ajenos de la entidad y por lo tanto no controlables de la misma, y las características del riesgo inherente estarán ligadas a la empresa y al tipo de cuenta o transacción. En este tipo de riesgo el auditor no puede influir su conocimiento y valoración que abordará, como parte de la planificación del trabajo, el conocimiento del cliente que lleva a identificar aspectos económicos empresariales. Los factores que lo integran son la naturaleza del negocio de la entidad, la situación económica y financiera de la entidad y la organización gerencial en los recursos humanos y materiales. Los riesgos de control son aquellos que no son afectados por una escasez eficiencia en el sistema de control de las entidades que ningún sistema de control de las entidades pueda ser tan eficiente para eliminar, en su totalidad, los riesgos que pueden tener errores en la información financiera. Tapia menciona que uno de los objetivos del control interno del ente es detectar errores que imparten la contabilidad y corregirlos. Hay que tener en cuenta que la consideración preliminar del riesgo de control en aquella o aquellas partidas en las que 1. Las políticas y procedimientos de la entidad no resultan eficaces. 2. La evaluación y eficiencia de las políticas y procedimientos de la entidad no hayan resultado ilustrativa. Los riesgos de detección es una combinación de la probabilidad de que la revisión analítica, pruebas detalladas y saldos de las cuentas logren reducir los errores no detectados en una cantidad, en su conjunto no presenten mucha importancia. Los factores de riesgo de detección son 1. La ineficiencia de un procedimiento de auditoría aplicado. 2. La mala aplicación de un procedimiento de auditoría resulte eficaz o no. 3. El problema de un procedimiento de auditoría y auditoría haya salido bien o mal aplicado. La principal conexión entre la evaluación del riesgo y la extensión del trabajo de auditoría expresar en el modelo surge de la suposición que va a una valoración más baja de los riesgos inherentes y de un control puede tolerar más el riesgo de detección para que el auditor al final tenga un aceptable a nivel global. 4. Muestreo de auditoría Ares, Randall y Mark mencionan que el muestreo de auditoría, cuando el auditor decide seleccionar menos del 100% de la población, para aplicar las pruebas con el objetivo de sacar conclusiones sobre la población. En la NIA 530, refiere que el uso de muestreo implica la aplicación de procedimientos de auditoría de las partidas que integran el saldo de una cuenta o transacción de tal manera que el auditor puede llegar a una conclusión sobre el total de la población. Para determinar el tamaño de la muestra, el auditor debe aplicar las consideraciones que indica la NIA 530 donde define que la población es un conjunto completo de datos en el que se selecciona la muestra, la anomalía es una incorrección o una desviación, la estratificación es aquella división de una población y la incorrección tolerable es el importe establecido por el auditor con el objeto de obtener un grado adecuado de seguridad que las incorrecciones existentes de la población no superen dicho importe. Las muestras representativas. De acuerdo con Méndez 2011, dice que comprende el estudio de una parte de los elementos de una población en contraste con áreas, menciona que es un conjunto representativo infinito que trae de la población accesible, es decir, hacia la evidencia que aunque sea numerosa justifica la técnica de muestreo. Los métodos de selección de muestras no probabilísticas es una técnica utilizada en la muestra estadística que a diferencia de la muestra probabilística, no permite que todos los individuos de una población a investigar poseen las mismas oportunidades de selección, dado que estos métodos no se basan en probabilidades matemáticas y estrictas la representatividad de la muestra puede ser difícil de determinar. Los tipos de muestreo no probabilísticos. El muestreo por conveniencia. Es aquel donde el investigador realiza la muestra seleccionando individuos que considera accesible y de rápida investigación. El muestreo por cuotas. Que es donde el investigador se asegura de que la muestra sea equitativa de acuerdo con las características, cualidades o rasgos de la población a estudiar. El muestreo por bola de nieve. Es el investigador quien exige al primer sujeto de la muestra identificar o señalar a otra persona que cumpla con los requisitos de la investigación. El muestreo discrecional. También conocido como muestreo por juicio o intencional mediante esta técnica los sujetos eligen conformar un grupo específico de personas que resultan más adecuadas para el análisis que otras. Las muestras simples. Quien se basa en elegir en forma aleatoria a los individuos de la muestra a investigar. El muestreo sistemático. Se lleva a cabo dividiendo la población en grupos, en forma de lista para seleccionar aleatoriamente un número. El muestreo estratificado. Será la investigación, el investigador quien divide la población en estratos o subgrupos que generalmente comparten ciertas características. El muestreo por conglomerados. Para llevarlo a cabo los detalles de dicha población ya deben de estar agrupados en las poblaciones. El muestreo dice. El muestreo dice. Gracias.